¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear animales de granja arcoiris. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar un gran rectángulo. Luego lo dividiré en seis cuadrados pequeños. Empecemos a dibujar la cabeza de un gato primero. Empiezo con sus lindos ojos así. Su nariz, su boca y tres líneas en cada lado para su bigote de gatito. Y sus dos orejas triangulares. Finalmente algunos parches aquí. Dibujo su cuerpo, su cola. Junto a él dibujo un lindo perro. Le dibujo la cabeza y sus dos orejas. Empiezo con sus ojos. Luego le dibujo su nariz y boca. Finalmente algunos parches aquí. Dibujo su cuerpo, su cola. Junto a ella dibujo una linda vaca. Luego dibujo la forma de su cabeza, sus ojos, su nariz y boca. Con sus dos cuernos y orejas arriba. Dibujo su cuerpo. Finalmente algunos parches aquí. Y luego dibujo su nariz de cerdo y su boca. Dibujo sus dos orejas como estas. Dibujo un lindo pollo. Le dibujo la cabeza. Dibujo sus dos ojos. Luego su pico. Con un peine en la coronilla. Finalmente dibujo su cuello emplumado. Por último, en esta fila dibujo una linda oveja. Dibujo sus ojos, su nariz y su boca. Luego dibujo la forma de su cabeza con un poco de pelo esponjoso en la parte superior. Y finalmente su pelaje alrededor de su rostro así. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Empiezo por el gato y voy a usar gris. Rosado. Luego uso este marcador marrón claro aquí. Luego coloreo el resto de su cara con este marcador marrón medio. Rojo. Luego sigo con la vaca. Coloreo esta parte de crema. Para las astas utilizo gris. Coloreo el cerdito con este marcador rosa. El pollo se va a poner amarillo. Rojo. Naranja. Finalmente coloreo la oveja. Utilizo el color crema. ¡Excelente! Ahora coloreemos todos los cuadros detrás de nuestros amigos con los colores del arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Amarillo. Verde. Azul. Púrpura. ¡Excelente! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!